1, 2, 3 1, 2, 3 Hola, soy Julián Escobar, cantautor manizaleño y quiero invitarte este próximo viernes 11 de septiembre a las 8 de la noche a mi primer live stream, una transmisión en la que estaré haciendo un concierto como cantautor tocando algunos temas propios y otros también conocidos. Entonces, nos vemos por Facebook Live e Instagram. En la descripción del video estaré poniendo los links para que me agreguen a mis redes y puedan ver el concierto. No lo olviden, nos vemos este próximo viernes 8 de la noche en primer live stream. Nos vemos.